como agente seguimos haciendo reacciones de palmas de mallorca cómo vas todo bien aquí estamos nuevamente molestando el miércoles tenemos en directo así que estén atentos ya lo he puesto en todas las redes en instagram síganme estarán que somos 2000 en instagram y tengo como 20.000 suscriptores aquí vayan a instagram loco l triple doble o y doble k y una o al final porque no me dejaban poner loco solo ya que algún loco ya lo había agarrado así que acuérdense 22 al principio 2k y una o al final loco y búsquenme en instagram y siganme así somos unos cuantos más así ya tengo la cosita azul así me siento importante somos 20 ya vamos a ser 25.000 eso 23.500 que una cosa si no acuerdo ahora en estos momentos 20.600 y ya vamos a ver los 25.000 esto se está poniendo hermoso aparte quiero agradecer a toda la gente que me deja mensajes los leo a todos algunos los contesto no puedo contestar a todos pero trato de escuchar todo y hay mucha mucha gente que me da muchas muchas referencias muchas muchas cosas para reaccionar así que va quedando o sea que el canal es nuevo así que no se ponga nervioso la gente que ya se va a reaccionar todo así que no se va a reaccionar todo tranquilos que hace cinco meses no todavía lo cumplimos el canal y ya tengo casi 500 vídeos así que voy a buen muy buen promedio no se pueden quejar nada ahora vamos a arrancar voy a hacer un día de directos hoy voy a reaccionar a todos directos aunque haya sido temas que ya reaccioné porque quiero ver las las bandas en vivo a ver si se respalda las canciones me interesa mucho eso aparte en directo se ven muchos más detalles que me interesan y que nos pueden interesar a todos vamos a arrancar con congreso una canción que a mí me sorprendió totalmente en todas las esquinas me pareció una canción espectacular los quiero ver en vivo porque son los instrumentistas infernales y quiero ver un poquitito a ver cómo cómo se desenvuelven en directo y ver las caras un poquito porque no para reconocerlo ya no y empezar a ponerle cara a cada uno de los instrumentistas vamos entonces con congreso en todas las esquinas y vamos a hacer así el sistema más like size digamos ponganle más like y el que tiene más la y luego ahora a reaccionar la banda vale si esta banda tiene mil likes ponerle la semana que viene seguramente la reaccionaré si vengo a otro vídeo de que yo de adanofsky o de cami o de cualquiera que suba tiene muchos likes lo vemos a reaccionar la semana que viene así que estén atento ahí y acuérdense de suscribirse los que no están suscriptos por favor que está ahí estoy con una manito ahí blanca por favor suscríbanse así cada vez somos más y llegamos a hacer una buena fuerza porque ya hay buenas bandas que quieren hacer entrevistas así que de a poquito vamos haciéndonos conocidos y toda la comunidad eso gracias a ustedes eso gracias a ustedes al cariño que me dejan en cada uno de los mensajes que es un canal que tiene muchísimos mensajes ustedes saben no es normal que 300 mensajes 200 en cada una de las canciones es increíble dejan dejan ahí su su dato su crítica su me dicen algunos elementos que yo desconozco como saben de que muchas cosas de chile yo recién estoy entrando en el mundo ya me puedo decir que ya estoy de a poquitito entrando no voy a llegar nunca al nivel de un chileno no pero bueno intento ir creciendo no en todo lo que son instrumentos de viento instrumentos de bueno instrumentos totalmente folclóricos y también las bandas la banda que yo la desconozco totalmente y usted me van dando todo 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 y ya de a poquito voy creciendo y creciendo en algún momento más grande y ya empiezo a retar yo vamos a ir con un tema entonces congreso en todas las esquinas que me parece un temazo pero congreso me sorprende siempre porque tiene discos totalmente folclóricos después tiene discos totalmente progresivos así que bueno en todas las esquinas ya conocí la canción ya la vi en la grabación de de digamos en vinilo a la acción de estudio así que vamos a ir al director como lo hacen los muchachos de su ave al rey peña renes al patín paulo vargas daugo de caresco pedo el sánchez que cariños este y la libertad tumbadoras y baterías al medio, y paneadas las tumbadoras, los bateristas miren como agarra, no voy a decir nada, pero fíjense el baterista como agarra, el que le pega la caja bien de yacea, un palillo, una baqueta suena hacia abajo ya está todo hecho, lo hacen igual, lo hacen igual, tremendos capos, tremendos capos, es muy complejo digamos llevar a la realidad este tipo de música por ahí digamos como es tan compleja las armonías, las escalas que utilizan y bueno y hablar de digamos el total de la obra que utilizan ellos, que mezclan 50 géneros, es una fusión hermosa, llegarlo a ser así como lo están haciendo estos tipos es un logro infernal, por eso me decían mucho, yo lo vi en directo y fue digamos no hay vuelta atrás y es verdad no hay vuelta atrás, escucha lo que es la voz de este tipo es increíble, increíble como suena igual que la grabación, yo no sé si no suena mejor que la grabación que yo escuché digamos de estudio, es una locura como canta este hombre, es una locura, el agudo perfecto, es el disco es el disco, es una locura y aparte le está haciendo una segunda voz el bajista que está haciendo unos bajos increíbles ¿no? con ese bajo Warwick de 6 cuerdas creo que es, que tiene un sonido, esos bajos tienen una ganancia increíble estos bajos los usan desde una banda como Korn, que puede ser una banda súper metalera ¿no? con un sonido súper new metal con unos bajos increíbles, es porque es muy dúctil este bajo, este bajo digamos puedes hacer de esta música progresiva también porque tiene un brillo en los agudos increíble y bueno el pianista haciéndose esa entrada ¿no? tan característica de este tema que es que es muy muy que no se te queda, se te queda esos arpegios de teclado ¿no? después hay un, lo que digo veo varios vientos ¿no? y arrancó un clarinete ahí y batería, el baterista fíjense que tiene una delicadeza para tocar y lo que digo, yo cuando lo vi ya con el, con la baqueta agarrándola así, yo dije bueno ya sabía yo que tenía influencia yacera ¿no? pero bueno ya ese es un dato infernal ¿no? verlo con la mano así Tremendo, escucha lo que hace el bajo y canta Y acá, un pollo bolsame Un saco también Flauta a través Mucho de bájula No, no, el bajista es Es una bestia el bajista Ahora hace la ping Perdón si hablo arriba Pero voy a tratar de no parar tanto Porque es larguísimo Miren que inteligente el bajista Como deja ir la cuerda Cuando él hace los coros Trata de hacer un bajo no tan complejo Sino para concentrarse un poco en la voz Pero después escuchen porque sigue haciendo Apoyando la segunda voz del cantante Y mete unos bajos Unas armonías Increíble Increíble Como armoniza Armoniza es que mete tres o cuatro cuerdas al mismo tiempo Muchos lápiz El saxo totalmente a la derecha No, no, son de infierno Directo Son igual Qué maestro Bueno, arrancamos Esto es lo que pasa en los directos Los estiran Hay solos Acá el de las tumbadoras se está dando Pero Se la come y se la bebe sol Escuchen el baterista Trae como redobla Son todos maestro Va acompañando el batero en todo Qué complejo este tema Volumen Oh, mira el bajo como maneja el volumen Es loco Mira que despacito suena ahora Miren como va hormonizando Va tocando tres cuerdas Y le va haciendo una segunda voz infernal Tremendo capo Escuchen la mezcla de jazz De todo Parece como Bossa Nova En algún momento Las guitarras Hacen de todo Estos tipos son increíbles Cómo suenan en vivo Cómo suenan Igual que el disco Igual, igual, igual Y acordarse de todas esas vueltas Todos esos cortes Porque esta música es complejísima Es complejísima Y el cantante es de otro mundo De otro mundo Y aparte no miente nada No hay ni un arreglo Así que digamos Porque son Digamos Cuando uno graba Puede ayudarse de la técnica Para hacer un poquito más de Cámara Dar un poquito más de rever Para engolar un poco la voz No, acá es la misma Acá está tomando con un Jure 58 Que es un micrófono De estos del rock Que no miente Que le pones adelante Y no lo puedes hacer Únicamente que le pongas Algún efecto Es un infierno Un infierno Y todos los músicos Increíbles músicos Increíble El bajista Es una locura Me contaron que El bajista No sé si es este mismo Pero le hice una Dice tres reacciones Creo que estaba en tres bandas En Fulano Creo que estaba en otra banda Que este tipo Es una cosa increíble Como toca el bajo Y aparte de eso Harmoniza todo el tiempo No es que toca una sola nota Toca tres, cuatro notas Siempre 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 Va harmonizando siempre Las notas que va tocando Y aparte va cantando Un infierno Que partecito Escuchen los volúmen El baterista Bajo a la mitad Fíjense como se va El ride Ese es el ride El plato Sé que tiene adelante Un chico y bajo En la esperanza Puerta del cielo En jefe con alas De vidrio Que lindo que estén tocando Estos tipos Mare de los hombres Fantasma de emperadores La voz Tiene un chico Libertad mañana ¡Animal! Libertad mañana Milla Y este también Le hace una voz Y al cantar Un mal de un salvo Tiene el cantar Dando gana Dicida bien Se salva por su vida Ven Para la libertad ¡Uh! Grito este gano En tu alma Es que nací Saben lo que me da Mucha alegría también Ver gente así Digamos Con tanta trayectoria ¿No? Y que estén igual Que el primer día Que tengan la misma chispa Que tengan la misma Gana de ir Porque uno ya Llega a una edad Que se va poniendo Cada vez más Como se dice en mi país Bueno no voy a decir Esa palabra Porque es un poco obscena Cada vez se va Digamos Va teniendo menos ganas De salir No va teniendo ganas De ir a un concierto Prefiere ver una película En casa Antes de ir al cine Se va poniendo Un poquito más Patoso ¿No? Para ir a salir Y esta gente Tiene un espíritu ¿No? Y se mantiene Como el primer día Yo no sé de qué año Es el disco Que yo escuché En la grabación Digamos de estudio ¿No? Pero yo la escucho igual Y esto es del año 2005 Y ese disco Debe ser del año Ochenta y pico O setenta y pico Entonces Es una locura Ver esto A mí me pone muy contento Ver artistas así Que mantengan Esa frescura ¿No? Porque este El que cantante El bajista Todos son Todos parece que están tocando Que tienen 20 años Que tienen 20 años Arriba del escenario Es una locura ¿No? ¿Cómo mantienen Esa frescura? Y una banda De alto vuelo Esto es Cuídenlo Porque no hay Muchas bandas así En el mundo Estos Digamos Tremendos músicos Todos Todos El tecladista No sé quién entró Nuevo ¿Me entendés? Pero ponerse a la altura De estas bestias ¿No? Como el cantante El bajista Y el baterista Sobre todo Ese trío Yo lo veo como el centro De toda la banda ¿No? A nivel compositivo Y a nivel Digamos Darle el estilo A la banda ¿No? Es un infierno Esos cortes Son hermosos Escuchen el bajo Como le das lápiz Pega 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 la cuerda Y a dedo Toca No venga Con cuba Y no anda Ya no voy a monstruo Dice Ya no voy a monstruo Si Uff Estas son pequeñas Estiradas Que le ponen Directo Que bueno Que bueno que está El paneo De la batería Y las percusiones Las tumbadoras Ahora se fue unos tones De pie acá El bajista está haciendo tapping Tapping es tocar Arriba de la cuerda El tapping es pegarle Tocar Un infierno muchachos Un infierno muchachos Una locura Una locura Que nos van a respaldar en directo Te lo hicieron mejor Que la grabación de estudio Una locura Los músicos que tienen ahí arriba Unas bestias Todos cada uno En su instrumento El cantante Para mí Es uno de los mejores cantantes Digamos No mejores cantantes En lo suyo En lo suyo Es un infierno Este tipo En congreso Todos los temas Que escuché Resalta mucho La voz Resalta muchísimo Muchísimo Digamos Los registros que tiene Son tremendos Digamos No tiene lugar flaco No le encuentro Una debilidad En alguna parte Y lo que hace Es complejísimo Porque seguir este tipo De música Y meterse en esta maraña Y él lo que hace Es simplificar Porque es el que estira Pero lo estira Con Transmitiendo Este tipo Debe ser muy Muy Una persona muy bohemia Primero Porque ya Juntarte con Estas bestias De instrumentistas Ya tiene que tener Un nivel cultural Un bagaje Digamos De ahí no se debe Hablar de No sé De la isla De los famosos Una cosa así De la televisión A veces debe hablar De cosas superiores Digamos Es todo Digamos Debe haber un nivel Muy grande Y es hermoso Verla así Que esta gente Mantenga La unión Primero Porque no sé Cuántos años Tendrá congreso Pero debe andar También por ahí Por los jaibas O los 40 años Arriba del escenario No sé Una locura Y estar así Cantar así Como está cantando Este cantante Que yo lo escuché 20, 30 años atrás Y estaba igual Igual la voz Igual Un infierno Un infierno Buenísimo Entonces congreso En todas las esquinas El festival de Viña del Val Del 2005 Dale muchos likes Así es el que más tiene Así le damos al congreso La semana que viene También A ver si ya ve Más o menos Por donde van los gustos De los suscriptores Acuérdense de suscribirse Acuérdense que Mañana miércoles Tenemos un directo A las 21 horas de Chile Así que estén todos atentos ahí A ver si somos unos cuantos Estamos llegando a 600 700 Casi siempre tenemos Ese número ahí A ver si lo levantamos Y somos más Y preparen los pedidos A ver A ver por donde van Los tiros Este Este directo A ver que les gustaría Que reaccione Muchas gracias a todos Muchas gracias por los mensajes Que mandan Acuérdense de ir A seguirme en Instagram Así los mantengo Más informados Porque por ahí Es más fácil Con el teléfono mismo Así lo tengo que venir A la computadora A subir algún tema A la comunidad Es más directo Informarlos por ahí De todos los acontecimientos Que vayan pasando Aquí en el canal Gracias gente Arrivederci